Esta es la guía de sepsis del 2012. ¿Y por qué la pongo? Porque es más didáctica en cuanto a cómo reconocer a un paciente con hipoperfusión. Porque ahora las últimas guías se basan en evidencia, débil, fuerte y no son específicas. Creo que la mayoría de médicos, estudiantes, sabe que un paciente en shock tiene habitualmente presión sistólica menos 90. Por ahí también, más acuciosos, le sacan la presión arterial media y por más que tenga valor de 90, pero si tiene una diastólica más baja, puede tener una PAM de menos de 70, menos de 65 y también sugerir hipoperfusión o shock. Pero algo que no usan la mayoría de médicos es este criterio, que es una disminución de la presión sistólica más de 40 milímetros de mercurio para determinado paciente. ¿A qué voy? El valor menos de 90, 60 es para un paciente que tiene habitualmente 120, 80 o 120, 60 en promedio. Entonces, te baja a 40, 80. Estás chocado. Pero ¿qué pasa? Y existe esa población de un paciente hipertenso no controlado por varios años y ustedes lo evalúan y tiene presiones entre 160 y 170. Si tiene alguna patología que lo lleve a la hipotensión o al shock, si ustedes esperan a que baje de 170 a 80, son 90 milímetros de mercurio. Entonces, ustedes lo pueden tomar la presión y estar en 160 o 9, 6. Sin embargo, ya tiene signo de puberfusión. Y ustedes no se lo buscan, ¿por qué? Porque tiene 9, 6. Sin embargo, no tomaron en cuenta que el paciente hipertenso. Otro signo de puberfusión es oliguria. Ahora, acá es obviamente medido, ¿no? Con mililitros. La mayoría de veces, al menos cuando yo al paciente, no van a tener sedato. Obviamente le pueden preguntar cuándo fue la última estorinopo. Y más o menos ahí pueden hacer su extrapolación. Pero otro es el aumento de creatinina. 0.5 en 24 horas. El problema también es que muchos pueden decir, ah, tiene 4, entonces falla renal crónica y me olvido. No, la única forma de decir si tiene falla renal aguda o crónica es, obviamente por un antecedente ya conocido, sea que ya tienen diagnóstico de falla renal crónica o tienen valores de creatinina previas de sumer dos meses y estaban elevados. O una ecografía renal. Después, no. Hemos tenido casos de falla renal aguda con creatinina en 12, 11, obviamente se idealizó. Y ubicamos la causa en la falla renal aguda y la tratamos y se pueden normalizar. La mayoría, lo menos la fuiste rápidamente progresiva. Y desde mi época, ¿no? Ah, valor más elevado de creatinina es falla renal crónica. No. Entonces, si asumimos que el paciente adulta mayor puede tener 1 ya como máxima creatinina y ya con 4, tengo que pensar que ese es un signo de hipoperfusión también. Y otro es la hiperlactasía. Inclusive yo les podría decir que esto es más, hasta más sensible, ¿no? Para detectar hipoperfusión. Nuevamente, hablando del contexto. Obviamente, si vemos un paciente convulsionando, no voy a pensar en shock, ¿no? O hipoperfusión. Y esto también, aunque no lo crean, pero es un signo tardío. Es el ibeo reticularis, es el llenado capilar lento, ¿no? No van a esperar que el paciente llegue a ese estado. Esta es la guía actual del 2021. Solo le da una evidencia débil a lactato, pero es cuestión de tomar varias cosas, ¿no? Las guías son eso. Cada paciente no va a entrar en todos los criterios de inclusión de los estudios. Todos los pacientes son distintos. Entonces, debo ver todo el contexto de un paciente. No siempre, ah, lactato, me dice acá, no sirve. No es que no sirva, tiene una evidencia débil. No es que no sirva.